Rubén Darío Pereira, Ada Rodríguez, Mariana Simba, los últimos cuatro libros. Judith Muñoz, Álvaro Ruiz, 13808485. Paul Martínez, 2905798. Howard Robinson, Carolina Serrano, Carolina Serrano, 633-03012. Nidia Rincón, y el último, Marta Consuelo Murentes. Paul Martínez, Darío Salazar. Bueno, felicitaciones a los ganadores. Gracias. Continuamos con nuestro conversatorio número 4, Memoria Histórica para la Construcción de Narrativas de Paz. Construir la paz estable y duradera implica hacer un esfuerzo consciente por encontrar, recuperar y conocer el pasado, aquella que hace parte de los orígenes de las personas de las comunidades y de las situaciones. El siguiente conversatorio busca generar reflexión sobre dos experiencias que han venido promoviendo la construcción de la memoria histórica de dos comunidades, la Florida en Nariño y Caño del Oro en Cartagena. Para moderar, invitamos a la doctora Tajiana Luis. Ella es magíster en arte en historia medieval y filologías alemanas. Doctora en filosofía en historia moderna, actualmente es profesora asistente del Departamento de Lenguas y Culturas de la Facultad de Ciencias de la Universidad de los Andes y forma parte del Instituto Colombo Alemán para la Paz Capaz. Doctora, bienvenida para que presente a sus participantes. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por invitarme aquí para participar aquí en el cuarto conversatorio. Y me es muy grato presentarles al profesor José Escorcia de Caño del Oro en Bolívar de la institución educativa Caño del Oro y al profesor Néstor Muñoz de la Florida en Nariño de la institución educativa San Bartolomé. Ambos son profesores de ciencias sociales, ambos desarrollaron con sus estudiantes estrategias integrales para el aprendizaje de la historia con el fin de capacitar a sus estudiantes de apropiarse de su propia historia, a volverse actores conscientes de la historia, a utilizar la historia para poder orientarse en el presente y generar expectativas para el futuro y para construir una identidad positiva. Sus estudiantes se volvieron el centro de la enseñanza y se volvieron los gestores de su propio aprendizaje. Este aprendizaje no se quedó en el aula, no se quedó en el colegio, sino tuvo un impacto significativo en la comunidad que rodea al colegio. Para empezar el conservatorio, quisiera pedirles a ustedes dos que nos presentaran brevemente sus proyectos, haciendo énfasis en la motivación, por qué empezaron con este trabajo grande, con este trabajo intensivo, contándonos un poco sobre las actividades desarrolladas, sobre los resultados y también sobre los retos que encontraron o tal vez las dificultades que encontraron. Sí, por favor. Buenas tardes para todas y para todos. Agradecimientos para los organizadores de este foro. Bueno, antes de hacer un comentario sobre la experiencia o el proyecto que adelantamos estos últimos 10 años, sería bueno ubicarnos en la parte geográfica de la comunidad de Caño del Oro. Bueno, es un corregimiento. Está ubicado en la isla de Tierra Bomba. Eso está más o menos a unos 20 minutos por lancha. Y está ubicado en la bahía externa de Cartagena. Tierra Bomba está conformado por cuatro corregimientos. Corregimiento de Tierra Bomba como tal, corregimiento de Punta Arena, el corregimiento de Caño del Oro y el corregimiento de Boca Chica. Bueno, Boca Chica es el acceso de todos los barcos hacia el canal de lo que le llaman Canal de Boca Chica, hacia el puerto de Cartagena. Es una zona insular rural y es una comunidad del 99% afrodescendiente. Ok, llegamos varios docentes hace más o menos unos 11 años y notamos, digamos, de las muchas debilidades o dificultades que tenían los jóvenes de bachillerato en su proceso de aprendizaje y el manejo de habilidades y de competencias, tres que consideramos muy fundamental para poder desarrollar en ellos el mejoramiento académico. Una era los niveles de lectura, por lo tanto había un problema de producción de textos. El segundo era el desconocimiento casi total de la historia local de ellos. Y el tercero, que de pronto era un poco más difícil, era el no reconocimiento como comunidad afrodescendiente. Teníamos ahí planteado tres grandes problemas y cómo debíamos resolverlo. El primer año fue un año de diagnóstico, un año de trabajo con un grupo específico de estudiantes, los que estaban un poquito más avanzados y tenían competencias de lectoescritora un poco más avanzada que los otros. Eso no quiere decir que hubo exclusión de los otros muchachos. Sí, se trabajó con todos ellos, pero con ellos comenzamos a hacer, digamos, un laboratorio. Y para motivarlos comenzamos con la profesora de lengua castellana, porque entre otras cosas, si bien lideró la actividad, es un trabajo en equipo. Si no se hubiese trabajado en equipo, no se hubiesen alcanzado los objetivos y se hubieran también las metas trazadas con la comunidad. Comenzamos a hacer un trabajo con la profesora de lengua castellana y comenzamos a hacer talleres, niveles de lectura, producción textual. Y al final del año, eso nos arrojó con el grupo de jóvenes que estábamos trabajando una investigación, si se la puede llamar, con la comunidad sobre los imaginarios de ellos, imaginarios reflejados de una u otra manera en mitos y leyendas y que ellos fueron escribiendo. El segundo y el tercer año era como vincular al proceso a todos los estudiantes de sexto a once, que no fue nada fácil, pero interesante reto. Y también era vincular a todos los docentes y vincular a los padres de familia a toda la comunidad de Caño del Oro en este proceso. Y cuando hablé de toda la comunidad era desde el niño que estaba en preescolar, que estaba en once, sus padres y los señores de la tercera edad. Entonces era un reto bastante grande. Caño del Oro es una comunidad más o menos de unos mil novecientos cincuenta y dos habitantes. Y comenzamos todo un trabajo, todo un trabajo motivacional con los chicos. Y comenzamos entonces a mirar un poco al PEI, que era un PEI que estaba, digamos, descontextualizado con la realidad social y cultural de la comunidad. Y tratamos de ir ajustándolo de acuerdo al modelo pedagógico que consideramos que podía dar resultados. Aquí está nuestro líder, profesor Amaury Vázquez, hoy es líder porque fue el líder, fue el líder. En ese entonces el profesor Vázquez, mi amigo Amaury, en ese entonces era el coordinador. Hoy es el rector del colegio y es un gran líder, un gran líder. Entonces comenzamos a hacer todo el trabajo de ir ajustando el PEI y mirar también un poco lo que tiene que ver con la cátedra afrocolombiana, porque esto es una comunidad étnica y la educación estaba apuntada hacia la comunidad afro. Pero, digamos, el plan que desarrollaba esta cátedra también era un plan totalmente desajustado porque no había elementos para trabajarlos. Y miramos de que nos mandaron unas cartillas muy bien elaboradas, muy bien trabajadas del Pacífico colombiano sobre afrocolombianidad. Las trabajó, si no estoy mal, la Universidad del Cauca, pero no se ajustaban a la realidad social y cultural y a la realidad geográfica de la comunidad. Entonces nos dimos el reto de ir ajustando toda la temática, todos los saberes y las actividades como tal. Bueno, digamos que al final alcanzamos todos los objetivos trazados de una manera así muy rapidita. Cuando llegamos era el colegio que estaba en el ranking, último ranking, digamos, de las pruebas Saber11. Hoy en día estamos en la clasificación B, estamos en la clasificación B, estamos ahí peleando la clasificación A por todo el trabajo que hemos hecho. Bueno, productos, productos que se han ido elaborando durante estos 10 años. A ver, ¿cómo motivábamos a los chicos a desarrollar esos niveles de lectura? ¿Cómo motivábamos a los chicos a ir construyendo un proyecto de vida? Porque entre otras cosas, cuando llegamos allá, los chicos de bachillerato, lo que ellos querían era de pronto llegar hasta Noveno, algunos hasta 11, y lo que querían era casarse, formar familia. Pero dentro de su proyecto de vida no había ir a la universidad, ir al SENA, ir a los institutos tecnológicos o técnicos. Él no estaba en su proyecto de vida. Entonces era un reto bastante grande, además porque había un problema de baja autoestima, de bajo reconocimiento como comunidad afrodescendiente. Y digamos que durante todo este proceso se fueron mejorando esos niveles de lectura y lo que tiene que ver con la producción de texto. Bueno, se hicieron algunos convenios con la caja de compensación familiar con Fenalgo para trabajar lo que tiene que ver con talleres de cine, talleres que tenían que ver con cine y cómo trabajábamos los talleres de cine, qué temas se podían trabajar. Encontramos que lo más pertinente era trabajar temas que tuvieran que ver con la comunidad, la parte histórica, la línea de cultura, de gastronomía, de imaginarios. Pero había un problema, era la producción textual de los chicos. Entonces comenzamos a hacer el trabajo con la profesora de lengua castellana y se fueron investigando. Los temas que se iban a trabajar en los diferentes cortometrajes, en los diferentes documentales. También se comenzó a trabajar entonces la monografía histórica de Cañuel Oro. A ver, porque había un problema grande. Los textos de historia de Colombia no tocaban para nada a esta comunidad. Y si tocaban, lo que tiene que ver con el eje temático de afrocolombianidad era una cuestión muy ligera y muy lineal. No lo tocaban con profundidad, no hay textos. La Universidad de Cartagena, que tiene un programa de historia, tampoco había hecho público o había publicado algunos ensayos, no habían ensayos sobre estas comunidades. La universidad se ha dedicado más que todo a trabajar la parte del mestizaje en el Caribe colombiano y en Cartagena. Entonces, tenemos un gran problema, es decir, ¿dónde va a estar la información para que estos chicos, para que estos jóvenes, conozcan su historia y de una u otra manera comiencen a reflexionar sobre su devenir histórico? Se comiencen a ellos a reconocer como comunidad afrodescendiente. Comenzamos a hacer unos talleres, ya sí con los grados novenos y diez. El tercer año comenzamos a hacer unos talleres de investigación y se iba adelantando mucho en lo que tiene que ver con los niveles de lectura. Los talleres eran recopilar información en los archivos. El archivo histórico de la ciudad de Cartagena de India, el archivo del periódico El Universal, el archivo de la Catedral de Cartagena. Y algunas veces que estuvimos acá en la ciudad de Bogotá, en los foros nacionales, también se hizo la recopilación sobre el azareto de Caño del Oro. Y el otro trabajo que se hizo, que fue fundamental para que toda la comunidad se vinculara, fue la de tradición oral. Es decir, comenzar a recuperar toda la tradición oral y toda la memoria histórica de la comunidad. Desde 1950, cuando se acaba el azareto, que lo trasladan para Agua de Dios, hasta el día de hoy. El cuarto año ya teníamos una monografía de 100 páginas, escrita por los chicos, por supuesto con la orientación de todos los profesores, básicamente los de ciencias sociales y los de lengua castellana. Y la monografía entonces nos sirvió como un insumo para ir conociendo la historia de ellos, de dónde venían, por qué estaban ahí. Y entonces fue cambiando toda la estructura mental y fue cambiando la forma de cómo ellos no se reconocían. Cuando llegué, por ejemplo, decía, ¿sabes qué es algo, qué significa afrocolombiano? No sabía. ¿Perteneces a la comunidad negra? No. Yo soy moreno. Y le decían, no, es que eres negro, no eres moreno. Entonces había un problema de identidad. Pero también era un problema, pues, digamos, de toda una controversia de todos estos años, de una segregación social y económica, a pesar de que la comunidad esté por lancha a 20 minutos de Cartagena. Se hicieron también los cortometrajes, se han hecho seis cortometrajes y se han hecho once documentales que tienen que ver con la historia de ellos. Es decir, comenzaron primero a investigar mitos y leyendas, comenzaron a trabajar la monografía. La monografía hace parte de la cátedra de Historia de Cartagena y hace parte de la cátedra de Afrocolombiana. Ahí está la monografía de la comunidad. Todo ese insumo, entonces, ha servido para ir haciendo todos los cortometrajes que se han presentado en el Festival Internacional de Cine de Cartagena de India. Y los documentales también sirven de insumo para ello. Desde la parte artística se trabajó un lube histórico para los niños de básica primaria y se hizo un mural también en Loza donde está la historia de la comunidad. Pues, pensamos que, pues, en eso hemos ido avanzando. Bueno, el reconocimiento también ha sido a nivel nacional y a nivel internacional. Bien, ¿en qué hemos avanzado con los muchachos? Hoy en día todos quieren ir a la universidad, todos quieren ir al SENA, todos quieren trabajar en las empresas que tienen que ver con el transporte marítimo, pero ya no como copiloto o lanchero, quieren trabajar en la parte administrativa. Entonces, ya hay una estructura totalmente diferente mental de los muchachos. Han estado en España a través de los concursos de la Ruta Quexal. Un estudiante estuvo en España con un ensayo también contextualizado con Caño del Oro. Han estado en Brasil, han estado en Uruguay. Y, bueno, hemos podido, digamos, a través del conocimiento histórico, hemos podido ir subsanando esta cantidad de dificultades que tenían los chicos. Muchas gracias, José. Néstor. Muy buenas tardes. Yo vengo de un pueblo de origen quillacinga, indígena. Y a partir de esa reflexión, ellos trabajaban lo que se llamaban los quipus camallos, que eran los nudos, o sea, a través de los nudos y el tejido contaban su historia y generalmente la historia de la familia. En ese proceso de reflexión, en nuestro municipio hay, por ejemplo, 18 lugares de escritura sobre la piedra, llamados los petroglifos. Desde la lengua indígena, pues son los psiquirumiañachai, en ofrenda a Inti, a Quilla, bueno, a todos los… sus deidades. Resulta que con los estudiantes hicimos ese balance, en un pueblo que ya llevaba 180 años de historia, pero una historia así como muy oral, porque son también comunidades de tipo oral, no de tipo escrita en el sentido de la escritura occidental, sino una escritura distinta, en sus vasijas, en sus utillajes, que le llamamos. Entonces, decidimos retomar eso, y para esto nos sirvió mucho la inspiración de Luis González y González, el mexicano que, siendo profesor de historia de muchas universidades del mundo, un día le dio la crisis existencial, decir, bueno, yo ando hablando de la historia universal, que está escrita, que se escribe y que se defiende, y se impone en los países, pero la historia de mi pueblo, San José de la Gracia, en México, entonces tuvo que retornar, y escribió Pueblo en Vilo, la historia de un pueblo, y acuñó un término muy hermoso, que me parece que es como la razón de lo que es la vida, la feminidad de lo que es parte de la vida, entonces le puso la historia matria, en contraprestación al modelo eurocéntrico de la historia patria. Ese concepto de historia matria, pues nos da también otra serie de términos, como la galaxia, la matriz, la vida, la naturaleza y la paz, que es lo que hoy nos convoca. Entonces, creo yo que en esa reflexión, pues de lo que es la historia, y para qué sirve la historia, y desde la etnografía, desde la etnología, que se escribió, desde Heródoto, pues que empezó a hacer esas correrías, y a describir lo que la gente hacía, donde convirtió lo cotidiano, lo convirtió en historia, y lo convirtió en algo que tiene sentido. Entonces, nosotros lo que hemos hecho, pues con esta experiencia, es recuperar este proceso de lo que el ministerio en el 2010, pues por el bicentenario, le llamó las memorias plurales. a escribir, pero ¿cómo se escribe eso? Entonces, tuvimos que acudir, a una serie de herramientas, de elementos, pero yo creo que lo más importante y valioso es que le hemos devuelto la vida, la vida a las personas, la vida a los que ya murieron, a través de… dice que nosotros somos eternos, a través del tiempo, si el tiempo es eterno, nosotros somos eternos, dice Silvio Sánchez. Entonces, en esa medida de recuperar, también empezaron a surgir roles. Entonces, el estudiante dejó de ser receptor, no de una historia ya escrita, que está bien, es la base, hacer historro. El historro es el actor de la historia, o sea, tiene que reescribirla. Si la guerra nace, pues en la mente y en la cultura nuestra, nos han hecho creer que los colombianos, pues de por sí somos violentos, y se habló en un tiempo del gen violento, y se habla así de ese mismo concepto a nivel del mundo, del exterminio entre nosotros mismos, desde Caín y Abel. Entonces, surgen, a partir de eso, unos clips, le llamamos nosotros, unos clubes de lectura, investigación, historia y pedagogía social, y se empieza a empoderar y a construir. Ya hemos hecho varias guías, entre ellas, pues tenemos ya el libro de la historia de la Florida, que es prácticamente un álbum, de una familia que quiso compartir un territorio y que seguramente a través de un geosímbolo y que se llama Volcán Galeras, vivimos ahí. Y avanzamos un poco hacia lo que es la semiósfera, hablamos de la atmósfera, de la litósfera, bueno, desde las sociales. Entonces, nos metimos un poco también en pensamientos de Humberto Eco, de el mismo Humberto Maturana, a través de la biopedagogía, o sea, tan hermoso de empezar a descubrir que somos cuerpo universal, de la inteligencia social y todo esto. Entonces, nosotros utilizamos mucho lo que es el Museo Vivo, el Museo Vivo, tenemos un parque muy hermoso, y ahí está el monumento, también que es un concepto que toca replantear, el monumento por el concepto de vestigio. Claro que ahí está Simón Bolívar y unos llaneros no desnudos cruzando y justamente hoy, en 1822 pasó Simón Bolívar por ahí, la senda libertadora, y el día 7 de abril fue la batalla definitiva de Bomboná. Entonces, nosotros orgullosos y ni siquiera sabíamos quién había sido el escultor, entonces exploramos, esculcamos hasta lograr, descubrir todo ese concepto. Y utilizamos en ese Museo Vivo, por ejemplo, el Utillagio, no sé si alguien del ministerio está aquí, esta pizarra tiene más de 70 años y aquí está inscrito Ministerio de Educación Nacional. Entonces, a partir de estos elementos tenemos unos móviles de historia en nuestra aula y yo comparaba ahorita con la tablet que nos regalaron y prácticamente es lo mismo, o sea, el sentido de lo humano antecede todo. Yo hablaba con Ilsen sobre esa ruptura del concepto de raza, alguien nos metió que el mundo tenía razas. Entonces, ¿cómo vencemos eso? Y el pensamiento pues complejo, la humanidad de la humanidad, de Edgar Morán, nos dice que que somos, busquémonos, dicen, en dónde es que somos humanos. Entonces, a partir de eso pues hemos construido nuestra propuesta de paz desde la memoria. Yo comentaba también que un pueblo tan pequeño donde la institución nuestra tiene 500 estudiantes, casi la mayoría de egresados aspiran a las fuerzas militares. Y contando, en los últimos tiempos tenemos 18 policías que han muerto en el Caquetá, con minas. El teniente de la toma de Patasco hoy era hijo nuestro. Entonces, empezar a sanar ese dolor no desde la memoria, es difícil. Las familias de estos policías, de Roberto, de Leider, de todos esos nombres, inclusive ahorita el policía que está desaparecido, Mario, Córdoba, es de allá. Bueno, ¿y qué hace? La gobernación sacó una valla gigante de los desaparecidos, del departamento de Nariño y el muchacho nuestro ni siquiera dijeron no, coloquémoslo ahí. Entonces, reconstruir eso sobre esa base de la historia nos lleva pues a ubicarnos en otra parte de la filosofía que dice que el futuro está en el pasado. Ese es un concepto bien bonito y a través de ahorita de la gobernación pues es el proyecto de innovación a nivel de Colombia lo que se llama Cátedra Futuro, ver el futuro desde el pasado. Y también hemos recibido el apoyo, aquí está Marcelita Vargas de Save the Children. Nosotros tenemos un pilotaje allá de lo que es gestión de riesgo por situaciones de tipo antrópico y natural y un módulo que se produjo tan importante de resiliencia. Aquí se ha hablado y quisiera retomar a Boris Cirulni que fue el que acuñó esto en sus dos obras que es el patito feo y luego el murmullo de los fantasmas cuando él dice que los niños nuestros y de este mundo son el patito feo por el sistema por el rigor por el modelo prusiano por tanta cosa y luego empieza la etapa pues de esa adolescencia donde se abre como se dice el compromiso para el mundo para lo humano en el murmullo de los fantasmas dice pero si nace el deseo con solo ese hecho de nacer un deseo el mundo se empieza a abrir y empieza a florecer entonces es como ese sentido del museo vivo del gran libro de la paz que es un libro viajero muy simbólico tenemos una bandera gigante que toda la gente de la Florida le puso la huella o sea tenemos que empezar a marcar los simbolismos a buscar otra frase que me llamaba mucho la atención creo que se dijo aquí es que nosotros tenemos que primero saber lo que estamos buscando para poderlo encontrar y decía Nietzsche decía nosotros los que conocemos no nos conocemos y más abajo con puntos suspensivos decía ¿cómo habríamos de conocernos si nunca nos hemos buscado? entonces yo creo que es esa búsqueda la historia nos permite buscarnos para encontrarnos y el ejemplo también más valioso es del abuelo más abuelo de la Florida 103 años don Fernanflo nosotros hacemos el ciclopaseo de historia con los niños y él nosotros le decíamos puede morir tranquilo porque es que el día de él que el papá fue combatiente de la guerra de los mil días entonces decía él pues no mi papá ya bueno el héroe y no nos dimos cuenta que eran trioliberales y conservadores pero finalmente no él dice que va a poder morir en paz muchos abuelos han muerto y agonizando la familia nos ha dicho los llamaban a ustedes porque nadie les hacía caso los orillamos y nosotros hemos hecho ya siete encuentros de portadores de la memoria no tratando de resarcir hay que pagar muchas deudas y hay que sobre todo compensar esa es la idea compensar lo que el tiempo nos permite para que haya no no futuros sino futuribles que se llaman los futuros posibles que esos los podemos armar entre todos muchas gracias Néstor la enseñanza de la historia o la historia es una de las pocas materias que no solamente se aprende en el colegio sino se aprende en la calle con la familia con otros adultos mayores y algo particular de sus proyectos es precisamente que sus proyectos superaron los muros del salón de clase entonces me gustaría saber cómo ustedes ven el papel de la comunidad educativa en ese proceso que ustedes desarrollaron con sus estudiantes y tal vez usted puede contestar primero si la historia definitivamente es la fase afectiva de la enseñanza esa esfera afectiva que uno crea a través de recordarle al otro su árbol genealógico no tanto familiar sino en un pueblo todos se conocen todos se quieren todos se bueno se chismean de todo pero es como se dice no estamos en la casa el parque nuestro le llamamos la sala del pueblo allí hacemos nuestras jornadas de museo vivo pero creo que el mejor compromiso es como que la gente entienda que es necesario recuperar y restaurar sería como la palabra correcta lo que hemos perdido yo le he comentado a la doctora Ilsen también que me llamó mucho la atención cuando empezamos a buscar la historia del pueblo nuestro que decían algunos archivos están en Dresde Alemania y ella me comentaba que justamente muchos archivos y situaciones no sé cómo fueron a dar allá aunque los humanos somos universales el invento de los países de las líneas fue un invento loco pues nuestro pero por ejemplo nosotros hemos tenido que ir al Ecuador a Quito a traer a las capellanías al archivo histórico nacional hemos estado en Popayán donde por ejemplo allá otro hecho que nos marcó fue el hecho de cambiarle el nombre a una vereda los toponímicos y eso se llama la topofilia el amor al territorio se llama Panchintay que es un nombre hermoso Quillacinga significa flor de la ribera del río y la gente se reunió allá y se fue al consejo al alcalde cambia ese nombre tan feo que nos dicen los Panchindos los Panchindéis pongámosle la floresta dijeron y afortunadamente fuimos nosotros y les explicamos cuál era la raíz y una norma española decía que los pueblos cambien los nombres de origen indígena por nombres nuevos dice finalmente todo está floreciendo entonces cambiar esos nombres para ellos anticuados por nombres nuevos y desde la lingüística creo que es importante cambiar hasta formas de hablar formas de pensar mire que la escuela tiene unos términos durísimos de guerra la deserción escolar decimos nosotros la deserción escolar yo saqué un listado pues de unas 20 palabras que tienen que ver con todo ese rigor que la misma la misma que es sociedad exige pero el integrar y el enseñar una cosa es enseñar y otra pues es es aprender por ejemplo dice dictar clases la mortalidad académica la deserción la carga académica la inclusión misma es un término si la naturaleza no incluye la naturaleza integra entonces incluyámoslo como diciendo ajuntémoslo porque él no puede ver no puede oír la evasión el toque de campana la fila la disciplina la voz de mando la autoridad el pedestal la expulsión dice un alumno fue expulsado el portar el mismo uniforme entonces creo que es necesario abordarlo desde el punto de vista cultural esto tiene que ver mucho y con el punto de vista ético lo ético es lo hermano de lo estético es lo importante son dos hermanas gemelas de la misma moneda entonces la ley no va primero que lo humano entonces tenemos que ver que claro esa parte moral nos permite regularnos pero no no actuar con nuestra propia capacidad de decidir muchas gracias José bueno cuando comenzamos a diseñar el trabajo histórico tuvimos en cuenta Eric Oxman donde trabaja la historia de las clases baja este fue un punto de referencia y en los talleres le decíamos a los chicos que era importante que se trabajara sobre la historia de las clases populares o las clases baja para el trabajo tuvimos en cuenta toda la teoría o parte de la teoría de Orlando Farsporta ¿por qué? porque trabajó toda la comunidad trabajaron docentes trabajaron directivos docentes trabajaron estudiantes trabajaron padres de familia y trabajaron señores de la tercera edad el trabajo duró más o menos unos cuatro años a medida que íbamos buscando información de primer orden en los archivos se iba confrontando alguna de 1950 acá con la tradición oral o con la memoria histórica de la comunidad sobre todo de los señores de la tercera edad al confrontar esa información que estaba publicada en gacetas que estaba publicada incluso en algunos documentos del siglo XIX los chicos entonces pudieron corroborar algunas cosas de las gacetas de 1930 en lo que tiene que ver con el lazareto de Caño del Oro y con algunas entrevistas que se hicieron en toda la comunidad de las personas de los señores de la tercera edad bueno al final creo que el texto nos ayudó a solucionar el problema del desconocimiento histórico y además de eso nos ayudó a que ellos se identificaran como comunidad afrodescendiente hay un dato interesante hay dos hornos donde se sacaba cal y se sacaba también piedra y resulta que encontramos un documento en el archivo histórico de 1874 y en el documento decía pues que ahí trabajaban los esclavos que eran los que hacían el trabajo de sacar la piedra de las canteras de todo el proceso de trituración y que esa cal y esa piedra se utilizaba para la construcción se utilizó mucho antes para la construcción de casas en Cartagena de India incluso hablaba un poco también se había utilizado tiempo anterior para la construcción de las murallas en ese momento cuando se consigue este documento que aparece en el libro los chicos comienzan a hacer el análisis y dice ah pero es que las murallas entonces no fueron construidas directamente por los españoles que las murallas las construimos nosotros es que nosotros fueron los que aportamos la mano de obra para poder construir parte de la ciudad colonial de Cartagena entonces creo que esos referentes de tipo histórico pues fue lo que nos dieron el resultado de ir construyendo esa identidad que no tenían los jóvenes a través de la historia muchas gracias no sé yo puedo hacer una pregunta antes de pasar la pregunta que vino del público ¿hay tiempo? ¿sí? bueno muchas gracias una o un producto muy importante en ambos casos son materiales didácticos muy corto según ustedes ¿cuál es un buen material didáctico para enseñar la historia? José bueno un buen material didáctico para enseñar la historia que sea innovador que sea totalmente diferente a los que estamos acostumbrados a tener y que esté contextualizado en el lugar donde estemos desarrollando la actividad que sea un material crítico también para poner a pensar a los chicos poner a reflexionar a los chicos gracias Néstor si nosotros utilizamos un cuaderno auxiliar se llama romper también un poco el esquema del cuaderno porque el hecho de pasar de esa tradición oral a una tradición pues ya escrita más sistemática implica tener unos cuadernos auxiliares eso se lo inventaron los muchachos hay un cuaderno que se llama el cuaderno de noticias donde registra la noticia al medio bueno comentarios si es local nacional regional y también pues nosotros utilizamos como les decía el utillaje a través de la lectura de estos de estos elementos de la cocina de la vida cotidiana como construimos y finalmente hacemos lecturezas que es las lecturas de la naturaleza a través de un cuaderno auxiliar de geografía en imágenes a historia en imágenes hemos hecho ya unas gigantografías que en el parque se presentan y la gente empieza a buscarse a encontrarse y a hacer las narrativas propias de la historia muchas gracias hay una pregunta del público que pues es básicamente también una pregunta mía dice ¿cuál ha sido el papel de la memoria histórica en el tránsito de narrar la guerra para empezar a narrar la paz? ¿cuál ha sido el papel de la memoria histórica en el tránsito de narrar la guerra para empezar a narrar la paz? yo entiendo esa pregunta en el contexto de enseñar historia en medio del conflicto y yo creo también que toca esas preguntas de perspectivas múltiples de controversia que puede haber entre los alumnos mismos entre el colegio y la comunidad educativa entre padres y profesores si a ver la pregunta de pronto se debe contextualizar una pregunta general pero se debe contextualizar de pronto en aquellos territorios donde la guerra ha sido permanente cierto y la población civil ha sido presa de esta violencia armada a ver pero contextualicemos en Caño del Oro no es un territorio de violencia armada no es un territorio de violencia armada pero si es un territorio donde se genera otro tipo de violencia que es una violencia social cierto yo decía anteriormente que había vulneración de pronto de unos derechos básicos cierto estamos a 20 minutos de Cartagena no hay agua potable uno no no comprende eso de una u otra manera eso genera una violencia social un resentimiento de los muchachos y se reflejaba sobre todo en la autoestima de ellos se reflejaba en el no reconocimiento como comunidad afrodescendiente como tal decir de pronto si soy blanco soy mestizo entonces tengo derecho a eso y cuando hacíamos los talleres con los chicos decían profesores que es mejor ser blanco o ser mestizo cuando comenzábamos la actividad que ser negro le decía ¿por qué? porque es que los derechos son para todos y parece ser que las comunidades nuestras y esta que está cerca de Cartagena no tenemos unos derechos que son básicos y me decía profesor mire no hay un hay un puesto de salud que trabaja el médico hasta las 2 de la tarde o sea eso es absurdo y estamos a 15 minutos de Cartagena y me decía profesor usted ve toda la cantidad de yates que pasa de la gente adinerada no solamente de Cartagena sino del país entonces ahí creo yo que la historia que hemos construido la historia que hemos elaborado tiene un contexto muy específico ¿cierto? dirigida a esta comunidad mire y cierro cuando llegamos las chicas querían era tener familia no querían terminar el bachillerato y los jóvenes querían estar en la vuelta ¿por qué en la vuelta? porque querían ser pilotos y transportar no todos los jóvenes repito transportar drogas hacia el exterior y eso fue cambiando eso fue cambiando a medida que ellos fueron comprendiendo que fueron analizando que habían otras opciones de vida pero ¿a qué se debía de pronto dentro de su proyecto de vida sacar droga al exterior a la vulneración de esos derechos que ellos tenían? tenemos un trabajo para este año un trabajo de investigación y también fílmico que se llama ausentes y desaparecidos ausentes aquellos que están presos en las cárceles de los países transportando drogas jóvenes y gente adulta y los desaparecidos si definitivamente que no van a regresar desaparecieron en alta mar haciendo este tipo de actividad muchas gracias Néstor por favor si para concluir pues yo creo que es necesario como llamaba el finado Álvaro Gómez que decía el divorcio amistoso con el pasado o sea lo que debemos divorciarnos y desaprender debemos hacerlo un concepto que debemos olvidar es el concepto de héroe porque el concepto de héroe eleva un estatus a un ser humano teniendo la misma condición de todos por el concepto de humanólogo de mundólogo como es Edgar Morán el único mundólogo que se ha clasificado así por la perspectiva de lo humano que tiene él para todos nosotros los humanos yo leía un ejemplo de Balais en Suiza que dice que allá los monumentos son a la mujer a la campesina o sea representa eso lo hemos visto también en el Ecuador hemos ido con estudiantes a Yachay a la ciudad del conocimiento y uno ve que en las entradas de los pueblos están los agricultores en los monumentos o sea va más allá se supera más allá el concepto de héroe nosotros la historia nuestra por ejemplo del pueblo era estudiar al general Reinaldo Santa Cruz general conservador de la guerra de los mil días y bueno Simón Bolívar es un hermoso monumento pero también no hay unos debates del daño que hizo al pueblo pastuso y la agresión y los 14 pares y 2.400 muertos en la Navidad Negra niños viejos y mujeres para que los que se resistían pudieran entonces es necesario hacer como esos esos debates a la historia pero en todo caso para terminar con un divorcio pues como amigable entonces hay muchos conceptos que tocaría romperlos pero alguien lo dijo aquí desde el principio dijo hay un escenario nuevo que es construir la paz desde la paz pero también hay que retomar cosas pues de esa guerra para si ahí nace la guerra ahí mismo tiene que nacer la paz muchas gracias con esto estamos terminando este conservatorio muchas gracias por compartir aquí sus proyectos y contestar nuestras preguntas doctora muchas gracias muchas gracias a la doctora Tajana y a sus invitados y a sus